Ah, que tenía ya ganas de saludar. Es verdad, te entretenemos muy poquito, que sabemos que te metes a un ensayo, ¿no? Sí, estoy preparando los ensayos porque, bueno, como bien has visto en la presentación, dentro de poquito enseñaremos mi móvil, puede ser en televisión y lleva mucho curro, que sabéis. Oye, ¿cómo crees que van a reaccionar tus fans con este cambio de estilo? Porque la canción es brutal. Sí, la verdad que sí, pues ya se lo venía yo preparando, ¿no? Desde hace unos meses. Y la verdad que están de momento encantados y con muchas ganas de tenerlo, así que espero que muy bien. Oye, ¿cómo definirías Game Over? Pues es el inicio de lo que va a ser mi nueva carrera. Creo que me decanto más por música de baile que ahora. Los bolos se van a enfocar más en discotecas. En verano también se va a hacer un tema con la música de verano y no sé, muy cañero. Pues te va a ir de maravilla, Patricia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Vamos a empezar a escuchar ya los primeros acordes de Game Over y esperamos tenerte aquí con nosotros prontito, ¿vale? Pues cuando queráis. Un beso, guapísima. Un beso hasta para todos. Hasta pronto. Chao. Esto que empieza a sonar ya es Game Over. Os prometo que a los garitos donde vayáis va a ser una de las canciones más escuchadas este verano. Suena así de brutal. It's all over now. How many times have you tried to fork it out? It makes no sense, no, 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 no. It's魔 Avatar Go! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.